La salada zona de guerra, después de una noche que incluyó trinchera, fuego, piedras y hasta una metralleta. Volvieron las corridas y la tensión. ¿Quiénes son? ¿Qué buscan? Ingeniero Budge, la tierra de la salada. Telefé Noticias recorrió el barrio que vive de la feria y padece sus efectos. Las obras pendientes, las escuelas y el hospital que atiende jornadas especiales. Era un video doméstico, un documento del peligro. Estaba filmando a Nenas Bailando y terminó grabando un perós piroteo entre vecinos en un barrio de Santa Fe. El video completo. Y a seguirlo con atención, carril dentro para este vehículo. El otro se viene encima, literalmente, ahí se va. A impacta, de atrás. El conductor que manejaba el auto que chocó, se quedó dormido mientras manejaba.